de las conversaciones con Dios, este texto es verdaderamente maravilloso, trascendente en muchos sentidos, de Neil Donald Walsh. Hoy nos vamos a arrancar, estamos leyendo las conversaciones. Uno, recuerden que hay tres tomos y todavía tiene otras, ya hice una especie de saga, tiene una página en internet, entonces bueno, ya hay toda una infraestructura a partir de eso y lo digo pues como soporte, como apoyo para cualquiera de nosotros en cualquier momento es muy valioso acudir a eso. Siempre he tenido la duda de si algún día, creo que a nosotros no nos va a ocurrir, pero si algún día esto se va a hacer iglesia, si algún día estas lecturas se van a institucionalizar y bueno, quién quita que algún día alguien descubra esto, que eran los primeros neocristianos del siglo XXI y nos juntábamos en Zoom a hablar de la nueva palabra de Dios. Bien pudiera ser. No me encantaría porque en cuanto se hace institución, se aleja justo de la vida, pues como tal, de Cristo, de Jesús y luego de la esencia de los términos y de la frescura que tiene hasta este momento la lectura. Hoy vamos a arrancar, os decía, en la página 71. Y entonces vámonos directo. Dice, la mayoría de la gente inicia las relaciones con las miras puestas en lo que puedes sacar de ellas, de las relaciones. El objetivo, bueno, ok, ahí de una vez quería comentar que ahí hay toda una cultura que tenemos que nosotros empezar a trabajar con nosotros mismos, primero que nada, o primero que todo, y después todavía con los que tienen hijos jóvenes, pues los que vienen nuestros nietos y toda esa generación, alumnos, etcétera, que es ir a los espacios a dejar nosotros, ir a los espacios a hacer crecer esos espacios, ir a los lugares a hacer crecer esa institución. Porque ahorita pensaba justo que hasta estamos buscando para nuestro hijo la mejor escuela, como el asunto es tomar de esa escuela. Entonces busco la universidad más prestigiosa porque yo quiero tomar para mí o para mi hijo el prestigio de esa universidad. Muy pocas veces nos cuestionamos o nos ponemos como objetivo ir a Bellas Artes, a la Escuela de Bellas Artes, a engrandecer la escuela, ¿no? Yo recuerdo amargamente que una de las primeras lecciones de nuestros profesores en la Escuela de Teatro era, bienvenidos ustedes que se creen los mejores actores de este país, les vamos a demostrar que no lo son. Y entonces yo pensaba, qué puto sentido tiene que nos digan eso, ¿no? Lo decían como previniendo futuros egos inmensos, pero la verdad es que me parece que no se daban cuenta que estaban hablando con mexicanos, con gente que tenemos la estima demasiado baja y que hacía mucha falta que sí, y que recuerden que declarar de manera poderosa es muy fuerte porque nos hace responsables. Si uno de mis maestros hubiera dicho que él solo se encargaba de los mejores actores, de los mejores estudiantes, actores del país, hubiera tenido que demostrarlo. Si yo digo que soy el mejor hijo, el mejor papá, me comprometo a demostrarlo, me comprometo a cumplirlo y entonces no va a ser fácil. Pero bueno, la invitación es a que los lugares donde vayamos, aquí mismo, a la tienda, a cualquier espacio, que ahora sea, ¿qué voy a ir a dejar a ese lugar? ¿Qué le voy a ir a entregar a esa persona, a esa relación, en lugar de tomar? El objetivo de una relación, eso está subrayado, es decidir qué parte de ti mismo quisieras ver descubierta. Hay un juego con la otra persona y entonces quiero descubrir mi ternura, mi vulnerabilidad, mi pasión por ella, por la vida, sexosa o sexual, el término correcto, mi entrega familiar. ¿Cuál voy a descubrir? Porque las otras personas están funcionando como reflejos de mi andar en el mundo. No sé qué parte de la otra persona puedes capturar y conservar. Es decir, aun cuando estoy pensando o esperando qué me llevo de la otra persona, ¿cómo me lo llevo? ¿Cómo me traigo la fidelidad de alguien? Es imposible. ¿Cómo me quedo con la mejor versión de alguien? La vivo, la vivo día a día. ¿Pero cómo es que la guardo? ¿Cómo es que me la traigo si es que eso se puede conseguir? Solo puede haber un objetivo para las relaciones y para toda la vida. Ser y decidir quién realmente son. Lo repito, ser y decidir quién realmente soy. Es el objetivo en la vida. Resulta muy romántico decir que tú no eras nada hasta que llegó esa otra persona tan especial, pero no es cierto. Y lo que es peor supone una increíble presión sobre esa persona, forzándole a hacer toda una serie de cosas que no es. Claro, si cuando yo aparezco, mi chava me dice, antes de ti mi vida era horrible, tú eres el hombre de mi vida, llegaste a reformarle. Imagínense el compromiso que me aviento yo de fallarle. Y entonces ya traigo una presión que va a joder la libertad de esa relación porque ahora cómo le fallo a esta niña que le ha ido de la chingada, que imagínense qué tan mal le ha ido que piensa que yo soy el príncipe azul. Entonces, mucho cuidado con esas declaraciones de dependencia. Dice, forzándole a hacer toda una serie de cosas que no es. Al no querer desengañarte, lo que estoy diciendo, trata con gran esfuerzo de ser y hacer esas cosas hasta que ya no puede más. El agotamiento nos va a vencer. Ya no puede completar el retrato que te has forjado de él o de ella. Ya no puede desempeñar el papel que se le ha asignado. Pero surge el resentimiento y después la cólera. Claro, si yo soy el príncipe azul de alguien y realmente no lo soy, después se va a enojar. Porque además, yo también empecé a participar como del príncipe azul. Ejemplos hay montones. Desde la chica que en nuestra primera cita de novios fue ir a comer a las hamburguesas. Y entonces, recuerdo perfecto que se comió un pedacito y lo demás lo pidió para llevar. Y yo dije, ¿siempre comiste así? Y me dijo, sí, sí, como poquito. Que no sé qué. 15 días después se comía dos hamburguesas. De esas que pidió, dos. Con papas y refrescos enormes. Yo le dije, güey, el primer día fue así. Y me contestó además. Me dijo, no quería que tuvieras una pésima impresión de mí. Entonces, no la tuve en ese momento. La tuve 15 días después. Es trampa en ese sentido. Porque no nos presentamos como somos. Ok. Resulta muy romántico decir. Es decir, finalmente para salvarse a sí misma, surge el resentimiento y después la cólera. Finalmente para salvarse a sí misma la persona y la relación, esa otra persona especial empieza a recuperar su auténtico yo. Actuando más de acuerdo con quien realmente es. Es decir, me puso mi pareja que yo era maravilloso y que soy el hombre de su vida y que no debo fallar. Y entonces yo empiezo a trabajar eso porque además me gusta la relación. Estoy cómodo, estoy bien. Pero de pronto aparece, ¿no? De pronto aparece la verdadera, el verdadero ser que soy. No soy un príncipe azul. Y si lo soy también el príncipe azul, no se corta las uñas o se tira pedos o es enojón o lo que quiera. Y empieza a aparecer esa otra parte. Como no puedo sostener el personaje, me voy a quedar con mi parte auténtica y entonces eso va a crear resentimiento en la otra persona. Y empieza a recuperar su auténtico yo, actuando más de acuerdo con quien realmente es. Y en ese momento es cuando dices que realmente ha cambiado y entonces vienen los reproches. De antes era diferente, has cambiado mucho, antes me llamabas tres veces al día, lo que quiera. Resulta muy romántico decir que ahora que esa otra persona especial ha entrado en tu vida, te sientes completo. Pero el objetivo de la relación no es tener a otra persona que te complete, sino tener a otra persona con quien compartirte completo. Además, ni siquiera es mi parte o una parte de mí. ¿A quién me regalo? ¿A quién me comparto completo? Pero para eso primero tengo que estar sincronizado, unificado yo mismo. No es un proceso intelectual. Sin duda es un asunto de voluntad y de entrega amorosa. Tampoco vayan a pensar, uy, falta muchísimo para que yo logre eso. He aquí la paradoja de todas las relaciones humanas. No necesitan a una determinada persona para experimentar plenamente quiénes son y sin otro no son nada. Aquí radica a la vez el misterio y el prodigio, la frustración y la alegría de la experiencia humana. Requiere un conocimiento profundo y una total voluntad vivir en esa paradoja de un modo que tenga sentido. Es decir, hay que tener valor para atreverse a vivir eso. Y observo que muy pocas personas lo hacen. Claro, queremos mantener el personaje. Como de base entramos a ver qué sacábamos de la otra persona. Cuando ya no hay, cuando ya no nos quiere entregar, entonces nos vamos a ir. La mayoría de ustedes inician sus relaciones en los primeros años de madurez con esperanza, plenos de energía sexual, el corazón abierto de par en par y el alma alegre e ilusionada. En algún momento entre los 40 y los 60 años, y para la mayoría más pronto que tarde, renuncian a su más magnífico sueño, abandonan su más alta esperanza y se conforman con sus menores expectativas o con nada en absoluto. Peor es nada, hay lo que caiga, está de la chingada, mejor así solita, súper feo. El problema es sumamente básico, sumamente sencillo y sin embargo trágicamente mal interpretado. Su más magnífico sueño, su más alta idea y su más acariciada esperanza se había referido a su amado otro en lugar de a su amado yo. Claro, si la cultura me dice que voy a esperar el príncipe azul o la princesa maravillosa, estoy poniendo las expectativas en el otro, no en mí. La prueba de sus relaciones se había referido al hecho de hasta qué punto el otro se ajustaba a sus ideas y en qué medida consideraban que ustedes se ajustaban a las suyas. Ese es un intercambio. Sin embargo, la única prueba auténtica se refería al hecho de hasta qué punto ustedes se ajustaban a las de ustedes mismos. Hasta qué punto en la relación estoy pudiendo decir y luego comprobar quién decidí ser. Las relaciones son sagradas, está subrayado, porque proporcionan la más grandiosa oportunidad en la vida. En realidad, la única oportunidad de crear y producir la experiencia de tu más elevado concepto de ti mismo. Otra vez, porque es cierto que la fama, el éxito, el prestigio, etcétera, nos van a colocar a un nivel importante con respecto a la sociedad, pero la cercanía, la apertura, la vulnerabilidad, el amor, la entrega, la fidelidad, la pasión, se van a referir únicamente a nuestras relaciones sagradas, a nuestras relaciones particulares. Las relaciones fracasan cuando las consideras la más grandiosa oportunidad de crear y producir la experiencia de tu más elevado concepto de otro. Si dejas que en una relación con otra persona cada uno se preocupe de sí mismo, de lo que uno mismo es, hace y tiene, de lo que uno mismo quiere, pide, obtiene, de lo que uno mismo busca, crea, experimenta, todas las relaciones servirán magníficamente a este propósito y a quienes participen en ellas. Ahí está la clave. Podríamos terminar aquí la lectura. Si se trata de relaciones, vale la pena volverlo a leer. Porque el asunto suena cruel, pero insisto, chicos, es un asunto como de cultura. De estar esperando, a mí, francamente, y por otro lado, qué bueno, he tenido novias muy honestas que me han dicho es que yo pensé que tú te ibas a encargar de mí, de que el mecanismo era ese. Y sí sé que es un poco romántico, como decir, pues cada quien carga su mochila. Alguna vez, saliendo para una tarde lluviosa, la novia me dijo, le dije, yo la recordé, le dije, no vas a llevar suéter, puede llover. Y me dijo, me prestas el tuyo. Y le dije, no, yo solo voy a cargar el mío, no te voy a prestar el mío si llueve. Y me dijo, ¿cuánto puedes hacer que me lo prestas? Y no, no se lo presté. Se enojó muchísimo. Peleamos. Pero el asunto era ese. Pues no voy a encargarme de los suéteres de nadie, pues, apenas a veces puedo con el mío. Y ella pensaba que no era amor regresarle el suéter. O sea, que es muy amoroso, que me dio una puta gripa, y ella con mi suéter. No. Bueno, lo voy a volver a leer. Si dejas que en una relación con otra persona, cada uno se preocupe de sí mismo, de lo que uno mismo es, hace y tiene, de lo que uno mismo quiere, pide, obtiene, de lo que uno mismo busca, crea, experimenta, todas las relaciones servirán magníficamente a este propósito y a quienes participen en ellas. Otra vez, vamos a lo básico, porque por ahí empieza. Porque, otra vez, insisto, en que es como cultural. Es un asunto como de amabilidad. El asunto, me pregunta la otra o la pareja, me dice, ¿a qué hora comemos? Y, pues, no, como no somos claros, entonces, si soy amable, estoy de buenas, le puedo hacer una propuesta. Pero, si yo desayuné muchísimo, ella desayunó muy poquito, hizo ejercicio, ya tiene hambre, en lugar de preguntar, de decir, oye, tengo hambre, te parecería comer dentro de media hora, y lo abre y no se hace cargo de ella por intentar ser amable, pueden empezar los problemas. Entonces, ¿a qué hora comemos? Y le digo, pues, no sé, yo no tengo hambre. Ah, ¿tú? Pues, yo un poquito. Y, entonces, a lo mejor comemos tarde y el asunto es que come de mal humor ella o yo. ¿Qué hora comemos? ¿Por qué no nos hacemos cargo? Pero es como, o cuando le decimos a la pareja, ¿me recuerdas tal cosa? ¿Cómo por? Entonces, este, bueno, aquí está mi mamá, no es mi pareja, pero imagínense ahorita que le digo, mamá, recuérdame que el jueves le dije que íbamos a cambiar de libro. ¿Cómo por qué? ¿De dónde esa confiancita me dice, recuérdame de las cosas? Y si la pareja dice, no, discúlpame, no te voy a recordar, yo tengo mis propios elementos, o a lo mejor si me acuerdo, y te hago el favor, sentimos que no nos quiere, como si entonces querer es manipular al otro, ¿no? La abuela de mis hijos les cagaba a los nietos porque el asunto era, bueno, yo lo padecí, el amor justo, en mi casa no tanto, en mi casa estaba como el asunto de cooperar, pero en la casa de mis abuelos, el asunto me mandaban a mí por cualquier cosa, si a la abuela se le antojaba un refresco, buscaba un niño para que fuera. Eso se va quedando, no nos hacemos cargo de nosotros mismos, de nuestras propias cosas. Es complicadísimo, pero bueno, habrá que hacerlo. Deja que en la relación con otra persona, cada uno se preocupe, no del otro, sino solo y únicamente de sí mismo. Tiene mucho sentido, chicos. Si yo me preocupo por mí, y me resuelvo, voy a tener la mejor versión de mí para ella. En lugar de estar preocupándome por ella, si yo me preocupo por ella, vamos a pensar que vamos a ir a una fiesta. Y clásico, bajo el cliché de que las mujeres se tardan un chingo. ¿Qué pasa si para ir a la fiesta yo dejo que ella se bañe, se arregle las uñas, y yo me salgo a arreglar el carro, a lavarlo porque está muy sucio? ¿Y qué pasa si en la fiesta ella va súper arreglada y yo ni siquiera me pude bañar? El asunto va a ser muy disparejo, va a ser muy incómodo, y nadie va a pensar que fui tremendamente amoroso porque no me bañé. Para ella, pensarán, o que ella es una abusiva, que a lo mejor es cierto, o que yo soy un súper pendejo. Si cada uno se ocupa de sus cosas, entonces yo me preocupo por estar rasurado, bien arreglado, sin pelitos en las orejas, con mejor corbata, perfumado, voy a ser la mejor versión de mí para ella. Y en la fiesta, esto es solo palabras, ella va a poder lucir, decir, ay, mi novio bien guapo. Y lo mismo yo con respecto a ella, si cada uno nos hacemos cargo de nosotros mismos. Ok. Página 72. Parece una enseñanza extraña, ya que les han dicho que en la forma más elevada de relación, uno se preocupa únicamente por el otro. Pero yo te digo esto, es el hecho de centrarte en el otro, de obsesionarte con el otro, lo que hace que las relaciones fracasen. Puta madre, claro. Porque además es muy cruel, pero, pero es como tenerlas aquí. De pronto es como tener aquí, algo, un bicho ahí, perdón por el término, pero un bicho que, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Te da calor? ¿Tienes caras enojado? ¿Cómo me deciste? ¿Dormiste bien? ¡Basta! Porque además la verdad es que no hay nada que hacer con esas preguntas. ¿Dormiste bien? No. ¿Qué hacemos? ¡Nada! Solo es a veces parlotear. Entonces cada quien hay que encargarnos de nuestras propias situaciones. Oye, fíjate que no dormí nada bien, en lugar de irnos a las 7, podemos irnos a las 8 para dormir una hora más, y hay un plan y hay una estructura, de si cada uno se hace cargo de nosotros mismos. Atención, porque entonces justo es una tremenda paradoja. Si yo me preocupe tanto por la otra, ¿cómo es entonces que la relación fracasó? ¿Qué es el otro? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Qué dice? ¿Quiere o pide? ¿Qué piensa? ¿Espera o planea? El maestro entiende que no importa lo que el otro sea, haga, tenga, diga, quiera o pida. No importa lo que el otro piense, espere o planee, solo importa lo que tú hagas en relación con ello. Pero ahí está el otro elemento. De las pocas cosas en la vida, cuando yo he sido una persona relativamente sana, algún día pude hablar con una novia que me dijo, pues tienes mucho trabajo, voy a empezar a salir con mis amigos. Algunos me tiran onda, pero no va a pasar nada. Yo confío en ti, tú confías en mí, entonces voy a ir a cenar con ellos. Y la verdad es que yo dije, pues está bien, ¿no? Yo vi de un güey muy celoso y dije, va, está bien, va, hazlo. Alguna vez entonces le hablé temprano y le dije, oye, ya salí de trabajar, cenamos. Y me dijo, fíjate que quedé con quien sabe quién. Y entonces yo le dije, oye, yo soy tu novio. Me dijo, pues sí, pero te quedé con fulano y tal. Le dije, no, ahí sí ya no está chido. Entiendo que, la verdad no se me antoja para nada. Si hay una mujer que de pronto no estoy yo y se va a cenar, no es mi sueño en la vida, pero lo toleré porque dije, bueno, no lo toleré, lo acepté bien porque dije, está chido. Si quieres, no pasa nada, ¿no? Pero si cuando yo puedo, tú eliges a otro, esa posición a mí no me gusta. Entonces, pues no. Si quieres, cumple con tu compromiso, pero entonces paremos nosotros. O cancélale a tu amigo y dile, oye, se liberó mi novio y voy a ir con mi novio. No le veo tampoco ningún problema. O vamos los tres, en caso me hijo digo que fuera tu gran cuate. Total que bueno, le sorprendió un poco. Yo me quedé muy satisfecho porque justo está lo que dice aquí. El asunto es, ok, ella tiene su plan, ella tiene sus decisiones. ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago si mi novia me dice, soy la mujer más fiel del mundo? Está bien, ese es para ella. ¿Yo qué voy a hacer con eso? ¿Qué hago si me dice mi novia, me encanta tener relaciones sexuales con otros güeyes? No te ofendas. ¿Qué hago con eso? El punto no es, lo importante no es qué hace ella, sino qué hago yo con lo que hace él o ella. Espero que haya sido claro. La persona que más ama es la persona que está más centrada en sí misma. Este libro es brutal. en realidad es como, como, como otra información. Como si de pronto nos dijeran que se come por las orejas. Y dijéramos, te cae, sí, lo correcto es las orejas. Ustedes están locos al comer por la boca. ¿Cómo es posible, sería la pregunta aquí, que quien más ama es quien más piensa en él? Pero otra vez regreso al sentido. Yo estoy preocupado por dar mi mejor versión de regalo para ti. Ese es el punto valioso. Ese es una enseñanza radical, dice el autor. No si la observas con atención. A ver, si no te amas a ti mismo, no puedes amar a otro. Mucha gente comete el error de tratar de amarse, de tratar, atención con ese error odioso, de tratar de amarse a sí mismo a través de amar a otro. Entonces, yo amo a mi chava para ver si ella con sus reacciones me ama a mí. Como tengo prohibido de manera cultural, como tengo problemas psicológicos y no tengo una estima suficiente para mí, como no me doy amor a mí mismo, entonces lo tiro hacia ella para ver si las sobras de ese amor me las regreso. Es espantoso. Seguramente lo va a tocar, pero no sé si aquí, cuando decimos te amo, estoy esperando que el otro me diga yo también. Ese es el clásico intercambio de energía básico, absurdo, neurótico tal vez. Mucha gente comete el error de tratar de amarse a sí mismo a través de amar a otro. Por supuesto, no se dan cuenta de lo que hacen. No se trata de un esfuerzo consciente, sino de algo que se da en la mente a un nivel muy profundo, en lo que llaman el subconsciente. Piensan, si puedo amar a otros, ellos me amarán a mí. Entonces, seré alguien digno de ser amado, y por lo tanto, yo me amaré a mí mismo, como resultado de los otros, no como base en mí. El reverso de esto es que muchas personas se odian a sí mismas, porque piensan que no hay nadie que las quiera. Se trata de una enfermedad. Es el verdadero mal de amores. Pues lo cierto es que sí hay otras personas que les quieren, pero no importa. No importa cuánta gente manifieste su amor hacia ellos, nunca es suficiente. Ahí tenemos otro problema. Si yo no tengo ese amor por mí mismo y lo estoy buscando en otros, jamás va a ser saciado. En primer lugar, no creen en ti. Piensan que tratas de manipularles, que tratas de sacar algo de ellos. ¿Cómo podrías quererlos por lo que realmente son? Por lo que realmente son. Claro, si yo no tengo estima, si me creo feo, espantoso, vulgar, abandonado, cuando alguien me ame, no lo voy a creer. Voy a pensar que está tonta, porque, porque cómo puede estar enamorada de alguien tan indigno como yo. Entonces, está equivocada. Algo, hay una trampa ahí. Es muy fuerte esto. Dice, ¿cómo podrías quererlos por lo que realmente son? No, debe haber un error. Seguro quieres algo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Se cruzan de brazos tratando de comprender cómo alguien puede realmente quererles. Así no te creen. Y emprenden una campaña para hacer que se los demuestres. Tienes que demostrarle que les quieres. Y para hacerlo, pueden pedirte que empieces a cambiar tu conducta. Tremenda bronca. Entonces, estoy con una chica que no tiene estima propia y que entonces para sentirse ya amada, me va a pedir a mí que la ame. Y una manera de demostrarle que la amo es modificando mi conducta. Modificar mi conducta implica que voy a dejar de ser yo misma. De este modo, dos personas se pierden a sí mismas. Literalmente, la relación, inician la relación esperando encontrarse a sí mismas y en lugar de ello, se pierden a sí mismas. Esta pérdida de sí mismo en una relación es lo que provoca la mayor parte de la amargura en estas parejas. Dos personas se unen para compartir su vida esperando que el todo será más que la suma de las partes y se encuentran con que es menos. Se sienten menos que cuando estaban solos. Menos capaces, menos hábiles, menos apasionados, menos atractivos, menos alegres, menos contentos. Claro, y decimos, ¿qué estará pasando con la relación? Y ellos es así porque son menos. Han renunciado a la mayor parte de lo que son con el fin de tener y conservar la relación. Claro, si renuncio a mi alegría, si renuncio a decir, en realidad no lo soy, pero bueno, a tratar súper bien a mis amigas, a decirles te amo, llevarles regalos, y la chava se pone celosa, voy a renunciar a eso que soy. Entonces me voy a empezar a amargar. Ese es más o menos el mecanismo. Las relaciones nunca han tenido por qué ser así, pero así es como las han experimentado la mayoría de las personas que conoces. Y pregunta el autor, ¿por qué? ¿Por qué? Página 73. Porque la gente ha perdido el contacto, si es que alguna vez lo tuvo con el propósito de las relaciones. Aquí la pregunta en la clase abierta sería, ¿cuál es el objetivo de las relaciones? Ser y demostrar eso que quiero ser. Cuando has dejado de ver a los otros como almas sagradas en un viaje sagrado, no puedes ver el propósito, la razón que se oculta tras toda relación. O sea, además de yo declarar y demostrar, mostrarme quién voy a ser en esa relación o de descubrirlo, también hay un sentido por encima de mí. También hay un sentido donde fulana y yo estamos en una relación para un sentido más grande. Hay que ser capaces de ver ese viaje sagrado, esa meta posiblemente. El alma ha venido al cuerpo y el cuerpo ha venido a la vida con el propósito de evolucionar. Están en evolución, están en devenir y utilizan sus relaciones con cualquier cosa para decidir aquello que quieren devenir. Usamos las relaciones para evolucionar. Esto es muy bonito. Ahora, la novia anterior terminé, esto fue maravilloso, estuve, no sé si se lo compartía a Itzel, pero fue increíble. Claro, me he metido, me he sumergido en este trabajo. Terminé, el primer problema que tuvimos Itzel y yo, que es mi actual pareja, fue exactamente el mismo con el que terminé con la pareja anterior, pero exactamente el mismo, no se recuerdo cuál fue. Pero el primero que me peleé con mi pareja actual fue por lo último que me peleé con la anterior. Incluso me quedó clarito, dije, ok, aquí está el asunto este de ir superando, de dándole vueltas al problema. La manera de resolverlo aquí, que no tuve la capacidad de resolverlo acá y por eso troné, pero ahí está el asunto de la evolución. En realidad se acabó con esa chica, ya no tenía más, ya ese fue el problema, el límite. No sé si habrá uno aquí, o si el límite está en un mes, o está dentro de muchos años, porque sin duda va a aparecer. Podría seguir yo con esta pareja de aquí a que me muera, o se muera ella, pero ese sin duda va a ser un límite. Y aún en ese camino se generará una evolución, un devenir. Esa es la tarea que han venido a realizar aquí. Esa es la alegría de crearse a sí mismo, o de conocerse a sí mismo, o de llegar a ser conscientemente lo que cada uno quiere ser. Eso es lo que significa ser consciente de sí mismo. Ser consciente de sí mismo entonces quiere decir quién soy y qué quiero llegar a ser. Está padrísimo. Han traído a su yo al mundo relativo, ya he explicado varias veces esto, pero lo hago otra vez. Es relativo en tanto que, para que yo sea papá necesito un hijo. Mis hijos no pueden ser hijos si no tienen un papá. Para yo ser novio necesito una novia, para ser maestro necesito alumnos, para hablar necesito alguien que me escuche. A eso se refiere con la relación, que dependemos de otro elemento. Han traído a su yo al mundo relativo para poder disponer de las herramientas con las que conocer y experimentar quiénes realmente son. Y son quienes se crean en la relación con todo lo demás. Sus relaciones personales constituyen el elemento más importante en este proceso. Por lo tanto, sus relaciones personales son tierra santa, es decir, son de cuidado particular. Prácticamente no tienen nada que ver con el otro, pero puesto que implican a otro, tienen todo que ver con el otro. Esta es la divina dicotomía. Dicotomía es un asunto así de dos caminos. Este es el círculo perfecto. Así no constituye una enseñanza tan radical afirmar. Bienaventurados los que se centran en sí mismos, porque ellos conocerán a Dios. Claro, si Dios además está en nosotros, si nosotros somos Dios, conocernos a nosotros mismos implica conocer a Dios. Puede que no sea un mal objetivo en tu vida conocer la parte más elevada de ti mismo y permanecer centrado en ella. A ver, seguramente lo va a explicar. Porque entonces, ¿para qué sirven las relaciones? Si yo quiero conocer una de las partes más elevadas de mí mismo, yo, por ejemplo, pienso que no hay cosa que supere el amor por mis hijos. Esa me parece que es el punto que más me distingue. En un punto hasta arriba en mi relación en el mundo, en mi situación en el mundo. Si por algo lucharía, si algo soy capaz de entregar la vida literalmente, es por el amor de mis hijos. Este amor para mis hijos y con mis hijos no hubiera sido posible si no aparece en ellos, si no aparece el otro. Otra vez, en este mundo de relación, para yo demostrar cuánto puedo llegar a amar a un hijo, necesito al otro. Necesito que el otro aparezca. Por eso, las relaciones, en ese sentido, son herramientas maravillosas para descubrir nuestra bondad, todos los valores que ya mencioné hace un rato. Tu primera relación, pues, debe ser contigo mismo. Atención esto, subrayenlo, pónganselo de, se me olvida, de tatuaje en su piel. Tu primera relación, pues, debe ser contigo mismo. Debes aprender primero a honrarte, cuidarte, y amarte a ti mismo. Honrarte, cuidarte, y amarte a ti mismo. Habría que como tarea, que es revisar qué entendemos por esos tres, por esos tres verbos. Qué es honrarte, qué es cuidarnos, y qué es amarnos a nosotros mismos. Porque a mí me parece que luego lo resolvemos de manera muy simple. Por ejemplo, honrar en realidad podríamos discutir aquí, cuánto sabemos qué significa que es honrar. Yo mismo no estoy seguro en este momento, qué sería honrar. Cuidarme no basta con entonces tomar medicina. Nos cuidamos de una manera bastante salvaje, ¿no? No hay un, nos cuidamos como para no enfermarnos, como para no darnos lata. Estoy seguro que si alguna de ustedes me encargara algún día a su bebé o a su nieto, a su sobrina, etcétera, lo cuidaría muchísimo mejor que lo que yo me cuido a mí. Seguro. Entonces, ahí hay una lección muy importante. Debes verte primero a ti mismo como estimable, como de estima, para poder ver al otro como tal. Si yo no me veo a mí como alguien que merece estima o amor, es imposible que vea al otro de esa forma. Debes verte primero a ti mismo como bienaventurado para poder ver al otro como tal. Debes verte primero a ti mismo como santo para poder reconocer la santidad en el otro. No voy a balconear, pero hace poco platicaba con alguien muy cercano a mí que escuchaba, porque ni siquiera le lo decía, que escuchaba que el elemento más grande es el amor a Dios. que él lo primero que tiene es el amor a Dios. Y mi pregunta brutal fue, ¿y cómo reconoces eso? ¿Quién es Dios? A mí me parece que hay mucho sentido. Ya en nuestra lectura se ha hablado de este Dios que no necesita ser amado como necesidad, que está dispuesto a dejarse amar a partir del reconocimiento de mi amor por él, pero no como un asunto de obligación. Si el primer elemento que yo le doy a un niño, si el primer elemento en la religión, si el primer elemento en mi grupo es que yo ame a Dios y no me amo a mí, ¿cómo demonios voy a hacer eso? No tengo un referente, y mucho menos con una idea. Nuestro ser no es estúpido, nuestro ser no es pendejo. Incluso las ideas podemos admirarlas, reconocerlas, jugar con ellas, tal vez hasta reverenciarlas, pero no sé si amo a una idea. No sé si estoy enamorado de una idea. El referente directo es de una persona, y esa persona en ese sentido voy a ser yo. Entonces es probable que primero, aquí lo está diciendo, trabaje el amor por mí, y a partir de reconocer el amor por mí, de mis valores, es muy probable que me pregunte quién me hizo, de dónde vengo, cuál es mi antecedente, y entonces pueda amar a Dios. Eso está bien bonito. Si colocas el carro delante del caballo, la carreta delante del caballo, como muchas religiones te piden que hagas, mira, ya lo intuía yo, y reconoces al otro como santo, antes de reconocerte a ti mismo como tal, un día te resentirás de ello. Si hay algo que ninguno de ustedes puede tolerar, es que alguien sea más santo que uno. Sin embargo, sus religiones les enseñan a considerar a los otros más santos que ustedes. Y eso es lo que hacen, aunque solo durante algún tiempo. Luego, los crucifican. Claro. Han crucificado de una manera u otra a todos mis maestros, no solo a uno, y lo han hecho no porque fueran más santos que ustedes, sino porque creían que lo eran. Todos mis maestros han traído el mismo mensaje. No, el mensaje no es, yo soy más santo que tú, sino tú eres tan santo como yo. Este es el mensaje que no han sido capaces de escuchar, esta es la verdad, que no han sido capaces de aceptar, y esta es la razón por la que nunca se enamoran realmente, auténticamente, de otra persona. Porque nunca se han enamorado realmente, auténticamente, de ustedes mismos. Ahí está la tarea, entonces. Aquí también podríamos generar la tarea y hacer la pausa. ¿Qué voy a hacer para enamorarme de mí? Fíjense que no está aceptarme, no está diciendo aceptarse, no está diciendo conformarse. Piensen, hagan una lista de las cosas que hacen, de cómo se sienten cuando se enamoran de alguien, y eso van a tener que hacer con ustedes mismos, y yo le voy a entrar, por supuesto. ¿Qué hago cuando me enamoro de alguien? Soy atento, lo escucho, lo procuro, pienso en él, hago poemas. En mi puta vida me he hecho un poema a mí mismo, si no ha sido como para castigarme, o para ponerme en la crisis en la que estoy. Qué cosa tan brutal. Así, deja que te diga algo, céntrate ahora y siempre en ti mismo. Preocúpate de observar lo que tú eres, haces y tienes en un momento dado, y no cómo les va a los demás. Voy a volver a leerlo, porque me quedé pensando en que, en que, aseguro en las preguntas al rato saldrá, si esto no es egoísmo, vamos a revisarlo. Céntrate ahora y siempre en ti mismo. Preocúpate de observar lo que tú eres, haces y tienes en un momento dado, y no cómo les va a los demás. No debes buscar tu salvación en la acción del otro, sino en tu reacción, en mi volver a accionar. Así lo haré. Pero de alguna manera, eso suena como si no debiéramos preocuparnos de lo que los otros nos hacen, en relación con nosotros. pueden hacer cualquier cosa, y mientras conservemos nuestro equilibrio, nos mantengamos centrados en nosotros mismos, y todas esas cosas, nada nos afectará. Cambia la 74. Pero lo que hacen los demás sí nos afecta. A veces sus actos sí nos hacen daño. Y cuando el dolor aparece en las relaciones con otra persona, es cuando ya no sé, es cuando yo no sé qué hacer. Está muy bien decir, mantente al margen, haz que no te afecte en absoluto, pero eso resulta más fácil de decir que de hacer. A mí me hacen daño las palabras y las acciones de las personas con quienes tengo relaciones. Llegaré el día en que no te lo harán, y será el día en que realices y actualices el auténtico significado de las relaciones con los demás, su auténtica razón. Si reaccionas del modo en que lo haces, es porque has olvidado esto. Pero está bien, pero eso está bien. Forma parte del proceso de crecimiento, forma parte de la evolución. Es la obra del alma la que construyes en la relación con los demás. Se trata de un grandioso conocimiento, de un grandioso recuerdo. Hasta que recuerdes eso y recuerdes también cómo utilizar la relación como una herramienta en la creación de ti mismo, debes trabajar en el nivel en el que estás. El nivel del conocimiento, el nivel de la voluntad, el nivel de la remembranza. O sea, tranquilos también. Entonces estamos en proceso de capacitación. Así, hay una serie de cosas que puedes hacer cuando reaccionas con dolor ante lo que la otra persona es, dice o hace. La primera es admitir con franqueza lo que sientes exactamente. No me voy a dar demasiadas vueltas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Estaba trabajando con Itzel y entonces ella estaba trabajando en mi escritorio. Tenía sus computadoras porque tiene varias computadoras. Y entonces estaba ya ocupada atendiendo una llamada y yo levanté la computadora y haciéndole señas le dije que si la podía poner en otro lado porque me quería sentar a trabajar en un huequito del escritorio. No la quise interrumpir porque estaba en la llamada. Escuché que le dijo a la otra persona permíteme un minuto y entonces volteó con toda prisa según mi juicio y me dijo mande y le dije que si puedo poner esto acá. Me dijo sí y se volteó. Pero sí, sí y se volteó. Y yo me sentí herido. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Cómo me siento ante la respuesta de ella? Herido. Me dolió su respuesta. Eso es lo primero que hay que reconocer. Lo primero en realidad fue lárgate a la mierda. Ese fue lo primero. Pero antes de que mi boca de mi cuota se abriera y no pareciera a perder el trabajo que hemos estado haciendo. Entonces debo reconocer que ese pensamiento lo puse a detener lo pude detener y entonces me dije ok, me siento herido. No voy a seguir avanzando todavía porque lo siguiente fue castigarme. Decir ¿cómo me puedo sentir herido? No sea ridículo. Y empecé a justificar la acción. Creo que la cagué en ese sentido. Cuando menos el primero sí lo cumplí ya. Me pongo palomita que fue sentirme herido. Me dio una respuesta inmediata. Normalmente me dice mi amor, cosita, papito, bla, bla, bla. Y esta vez solo fue sí. Y entonces ¡cuaz! El asunto fue tiene cosas más importantes que yo. Según. Ok. Dice entonces la primera es admitir con franqueza lo que sientes exactamente tanto a ti mismo como a la otra persona. Muchos de ustedes tienen miedo de hacer esto pues piensan que van a quedar mal. En alguna parte en lo más profundo de ustedes se dan cuenta de que probablemente es ridículo que piensen así. Fue justamente mi segunda respuesta que les acabo de confesar. Probablemente resulta mezquino. Son mejores que eso. Pero no es culpa suya. Siguen pensando así. Ok. Solo hay una cosa que puedes hacer al respecto. Debes honrar tus sentimientos. Oh. Ok. Puesto que honrar tus sentimientos significa honrarte a ti mismo. Claro. ¿A quién voy a engañar si me sentí herido? Eso fue lo que sentí. No voy a poner más ideas. Ella dice que me ama. Lo sé. Lo percibo. Lo siento. Y entonces en un momento de una respuesta inmediata yo no sentí su amor. Y entonces lo que sentí fue una herida. Lo que sentí fue dolor. Honro ese sentimiento. Digo ok. Eso sucede. Me siento vulnerable. Me lastimó o me dejé lastimar por su respuesta. Honro ese sentimiento. Está interesantísimo. Y debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes aspirar a entender y honrar los sentimientos de otra persona si no puedes honrar los que albergas en tu interior? Ok. Muy bien. Entonces vamos bien. La primera pregunta en cualquier proceso de interacción con otra persona es ¿quién soy y quién quiero ser en relación con ello? Ok. A menudo no recuerdan quiénes son y no saben quiénes quieren ser hasta que prueban algunos modos de ser. He aquí por qué resulta tan importante honrar tus sentimientos más auténticos. Si su primer sentimiento es negativo como fue el caso el mío el hecho de tener dicho sentimiento a menudo es suficiente para desecharlo. Ok. Es cuando están coléricos están molestos están disgustados están furiosos tienen el sentimiento de querer hacer daño cuando pueden rechazar estos sentimientos primarios en tanto no forman parte de quiénes quieren ser. Ok. ¿Quién quiero ser? Si yo quiero ser amoroso con mi pareja y ella me contesta así de manera inmediata y me siento herido no va de acuerdo con lo que yo quiero ser. Si yo quiero ser amoroso con ella no va de acuerdo que yo le hubiera respondido pues vete a la mierda. No. No está de acuerdo. No coincide. El maestro es aquel que ha vivido las suficientes de tales experiencias como para saber por adelantado cuál es su elección definitiva. Es decir el maestro ante esa respuesta creo que se hubiera sentado si le contesta sí hubiera entendido perfecto que no lo hace de manera personal que ella no sabe de mis heridas que ella está ocupada y entonces acomoda la computadora y se sienta a trabajar junto con ella. Eso hubiera hecho el maestro. Yo como todavía no soy maestro entonces les confesé que pasó. Pero eso hace el maestro. Como tiene bien definido quién quiere ser no importa la respuesta del otro atención este libro es una joya carajo porque ya nos nos dio el trabajo anterior ya nos dijo lo importante es centrarte en ti si yo todo el tiempo estuviera pensando y estuviera viviendo que mi intención en la relación con mi novia es mostrarme lo más amoroso posible que soy eso incluye sus respuestas negativas eso incluye sus respuestas descuidadas eso incluye sus respuestas donde me ignora según yo otra vez insisto entonces ante esas posibles respuestas no me afectarían porque yo tengo muy claro mi objetivo si esto fuera un partido de fútbol entonces mi equipo podría dejarse recibir hasta uno o muchos goles porque no importa tengo tan claro el asunto que voy a ganar el partido que si los otros me hacen uno o dos antes que yo en realidad no importa no modifica mi ejercicio no modifica mi intención para llegar a ese punto me gustó el ejemplo deportivo porque no va a ser nada sencillo ok no necesita probar nada el maestro ya ha llevado antes esa ropa y sabe que no le sienta bien no es la suya ok yo todavía no soy el maestro pero entonces cuando sentí esta respuesta de ella regresé la computadora al escritorio y me salí a la cocina y me fui a tomar un vaso con agua y luego me asomé a la ventana y entonces dije ah la tarde está muy linda el sol está bien rico el airecito está fresco me tomé mi vaso de agua y luego regresé y decidí sentarme en el sillón y trabajar en otro lado sin resentimientos volteó y después me ofreció de manera relativamente amable no creo que de manera amable que regresara porque se dio cuenta creo de su respuesta no sé si de respuesta inmediata pero de lo que había pasado y después me negué le dije que no pero en realidad sin ninguna venganza sin ningún rechazo y después me propuse hablarlo con ella compartirle qué había pasado entonces si tal vez no estoy en el punto del maestro ya por lo menos me di cuenta que contestarle de manera inmediata pues pícatelo pinche ojeta pinches moditos no es bonito no es el asunto que me va a llevar a lo que yo estoy buscando ser en esta relación ok wow qué complicado no qué chido este ok dice y puesto que la vida de un maestro está dedicada a la realización constante del yo tal como uno mismo sabe que es nunca albergará estos sentimientos que no le sientan bien entonces yo decido aquí atención porque lo vamos a volver a tocar y ya lo hemos trabajado yo decido mis sentimientos no importa la respuesta yo no quiero ser el que he sido en las otras relaciones y decido sentirme no herido decido sentirme reconocerme en otra instancia he aquí porque los maestros se muestran imperturbables frente a lo que los demás llamarían calamidades un maestro bendice la calamidad pues sabe que a partir de la semilla del desastre y de toda experiencia crece el yo ok incluso entonces esta pequeñita experiencia de no es que no te sientes de esta respuesta inmediata de mi chica resulta un gran regalo para mí porque incluso ahorita compartirla y desmenuzarla en el mecanismo resulta entonces que puedo darme cuenta de eso y digo wow ok una lección lo que pudo haber sido un conflicto un maestro bendice la calamidad pues sabe que a partir de la semilla del desastre y de toda experiencia crece el yo el objetivo de un maestro es crecer siempre ya que es se ha realizado plenamente a sí mismo no tiene otra cosa que hacer excepto ser más que eso es en esta etapa cuando uno pasa de la obra del alma a la obra de Dios pues eso es lo que me corresponde a mí supondré efectos de nuestro análisis que de momento estás en la obra del alma estás todavía tratando de realizar de hacer real quien realmente eres la vida yo te dará abundantes páginas 75 oportunidades para crearlo recuerda que la vida no es un proceso de descubrimiento sino un proceso de creación ok entonces este mecanismo que hoy logré detenerme es muy probable lo está diciendo aquí que el siguiente me vuelva vuelva yo a tener una respuesta de ese nivel o tal vez más dura para que yo vuelva a reaccionar de la manera en que quiero ser y entonces cuando ella me conteste otra vez de manera inmediata o descuidada yo incluso pueda regresarle un beso o hacerle una broma o tomármelo absolutamente de manera ligera este estaba estudiando también lo de las heridas emocionales y el proceso es así poco a poco poco a poco hasta como en el cuerpo cuando hay una heridilla aquí que me resuelve mal o lo que sea pues inmediatamente alguien me la toca me va a molestar pero al paso del tiempo me puedo tocar mis heridas mis cicatrices y ya no duelen ahí están pero ya no duelen puedes crear a quien realmente eres una y otra vez en realidad lo estás haciendo cada día sin embargo actualmente no siempre responderás de la misma manera frente a una experiencia externa idéntica puede que un día decidas ser paciente amable y cariñoso en relación a ella y otro día puede que decidas enfadarte ser desagradable y estar triste estamos en el camino del alma ok estaba hablando de que podíamos reaccionar de una manera un día y otra de otra porque todavía no somos maestros logrados frente a una experiencia externa idéntica ya está el maestro es aquel que siempre responde de la misma manera podríamos agregar aquí de manera amable y esa manera es siempre la opción más elevada ok ahí está cuál debe ser mi reacción la opción más elevada puedo empezar de manera básica por decir la que menos lastime la que menos ofenda esa es la básica pero podemos empezar por ahí vamos escogiendo por la más alta por la opción más grande en esto el maestro es inmediatamente previsible por el contrario el discípulo es totalmente imprevisible se puede afirmar si alguien se halla en camino de ser maestro simplemente observando con qué grado de previsibilidad escoge la opción más elevada en respuesta o cómo reacción a una determinada situación aquí tengo que creo que el ejemplo que les voy a dar sirve y era una tremenda paradoja porque muchos de mis alumnos algún día supe que una chica andaba en broncas posiblemente de embarazo con su galán y la otra chica la amiga le dijo ve a platicar con Vidal y la chica le dijo me va a regañar y la otra le contestó no Vidal nunca te regaña te va a decir lo que tienes que escuchar pero no te regaña ahí mi reacción fue como un maestro previsible era tal la confianza que había desarrollado con mis alumnos y alumnas era tal mi solidaridad era tal mi amor por ellos que mi respuesta iba a ser la misma no iba a ser ah tu pendeja prostituta tonta no no iba a ser exactamente la misma porque entendía las condiciones digo porque es una paradoja sin embargo aunque la vez que lo tuve también trabajé bien el asunto no era exactamente igual con mis hijos con mis hijos era posible que si había dudas de esto se le puede platicar a mi papá y esto no ahí es donde se vuelve imprevisible porque todavía no soy un maestro yo como hijo tengo que reconocer que lo viví de manera muy radical mi papá era absolutamente imprevisible no sabía si lo que le ibas a decir lo iba a tomar a chistes iba a relajar o si iba a encabronar iba a ser cara y te iba a dejar de hablar o lo que sea ese punto no es confiable pero bueno pues estamos en ese trabajo de desarrollo se puede afirmar si alguien se hay en camino de ser maestro simplemente observando con qué grado de previsibilidad escoge la opción más elevada en respuesta o como reacción a una determinada situación ok por supuesto eso plantea una pregunta cuál es la opción más elevada se trata de una pregunta sobre la que han girado las filosofías y las teologías del hombre desde el principio de los tiempos si la pregunta te interesa realmente es que estás ya en camino de ser maestro ya que lo cierto es que a la mayoría de las personas les interesa otra pregunta totalmente distinta no sé cuál es la opción más elevada sino cuál es la opción más beneficiosa atención ahí puede determinar niveles de estructura niveles de camino si me pregunto cuál es la opción más elevada estoy en un proceso espiritual de convertirme en maestro maestro de mi vida si me pregunto cuál es lo que más me conviene estoy todavía en este intercambio estoy todavía muy lejano de ser maestro atención si la opción que más me conviene es que mi pareja no se enoje entonces me dice mi chica este qué vas a hacer mañana y yo resulta que mañana tengo una cita con alguien alguien una mujer y no pienso decirle y entonces la opción más elevada cuál sería el momento de decir la verdad es probable la opción que más me conviene es no decirle nada si ella no me preguntó mañana tienes una cita con una mujer entonces yo no estoy dispuesto a contestarle entonces es probable que conteste lo que más me conviene no la opción más elevada si contesto lo que más me conviene estoy en este intercambio es casi inútil que me pregunte por qué fracasará esa posible relación si contesto la respuesta más elevada por muy dolorosa que pudiera ser entonces nos va a llevar a otro nivel porque pudiera yo decirle sabes que si mañana voy a ver no sé para qué me lo preguntaste no sé qué sucedió mañana voy a ver a una chica que me interesa bomba a ver como por qué pues porque nuestra relación pum 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 y se puede desarrollar un diálogo maravilloso que puede hacer que cancele mi cita de mañana esa pudiera ser la opción más elevada vale sigamos leyendo decía que no es la no necesariamente la más beneficiosa no cuál es la opción más elevada sino cuál es la opción más beneficiosa o bien cómo puedo producir mis pérdidas al mínimo entonces cómo que ahí vienen los engaños porque es probable incluso que mi cita de mañana estoy inventando que mi cita de mañana fuera con una amiga o fuera un asunto profesional entonces no pasa nada pero si ya sé que mi chica es celosa y que se pone loca entonces evito el tema entonces es como estar otra vez lo que menos pueda perder pero eso es hablar desde la carencia eso es hablar desde la desde la desde la miseria incluso no nos conviene si estamos en camino de convertirnos en maestros cuando se vive la vida desde el punto de vista del control de las pérdidas y de la optimización de los beneficios es decir como con nota de dónde ganamos dónde pierdo pero incluso con las personas se pierde el auténtico beneficio de la vida se pierde la oportunidad se pierde la posibilidad y ello porque una vida vivida de ese modo es una vida vivida con temor y acuérdense que nuestros pensamientos se manifiestan y esa vida afirma una mentira sobre ustedes siendo tan grandes siendo hijos del Dios glorioso como es posible que estemos contando nuestros pinches cacahuates como es posible que estemos ahorrando nuestros frijolitos emocionales etcétera etcétera puesto que no son temor son amor el amor que no necesita protección no puede perderse esa frase está dominguera el amor que no necesita protección protección no puede perderse no vine a cuidarte hace poquito lo dije en otro contexto y nos costó trabajo entenderle creo yo que lo asumimos muy bien porque le dije ella me dijo lo que sea yo contesté híjole te entiendo gracias por la confianza pero tengo tema con cuidarte no quiero cuidarte neta no espero que me entiendas no se trata que te enfermes y yo haga cosas etcétera es que no quiero no quiero estar preocupado en la vida por donde andas que estás haciendo con quién estás con quién te dejo a quién puedes ver a qué hora sales no quiero eso porque ni siquiera es egoísmo porque confío en que hay un Dios que se puede encargar de eso si es que además es necesario no fue fácil pero valió la pena pero nunca lo sabrán por propia experiencia si siguen respondiendo a la segunda pregunta y no a la primera ya que sólo una persona que piensa que hay algo que ganar o que perder responde a la segunda pregunta y sólo una persona que contempla la vida de un modo distinto que se ve a sí misma como un ser superior que entiende que lo importante no es ganar o perder sino únicamente amar o dejar de amar sólo esa persona responde a la primera cuál es la mejor opción ¡ah! qué bonito quien responde a la primera pregunta afirma yo soy mi cuerpo yo soy mi material quien responde a la segunda pregunta responde a yo soy mi alma ¡wow! quien tenga oídos para oír que oiga pues te aseguro que en el momento crítico de toda relación humana sólo hay una pregunta el momento crítico de toda relación humana sólo hay una pregunta ¿qué haría el amor? eso está bellísimo estoy a punto de tronar con la pareja lo que quieran que haya pasado bla 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 y de pronto en el punto de ok seguimos o lo dejamos aquí es ¿qué haría el amor? esa es la pregunta ninguna otra pregunta es tan importante ninguna otra pregunta es significativa ninguna otra pregunta tiene la menor importancia para su alma se me ocurrió algo pero voy a dejar que lo desarrolle el texto topamos aquí con un punto de muy delicada interpretación ya que este principio de la acción basada en el amor ha sido muy mal interpretado y esta mala interpretación ha dado origen a resentimientos y enfados lo cual a su vez ha hecho que muchos se apartaran del camino durante siglos les han enseñado que la acción basada en el amor se deriva en la decisión de ser hacer y tener cualquier cosa que produzca el mayor bien a otro pero deja que te diga algo la opción más elevada es la que te produce el mayor bien a ti mismo la opción no es el bien para el otro sino es el bien para mí mismo wow al igual que toda verdad espiritual profunda esta afirmación se presta inmediatamente a una mala interpretación el misterio se aclara un poco en el momento en que uno decide cuál es el mayor bien que pueda hacerse a sí mismo y cuando se ha tomado la opción absolutamente más elevada el misterio desaparece el círculo se completa y el mayor bien para uno mismo se convierte en el mayor bien para el otro el punto donde hice una pausa fue porque estoy en crisis con la pareja y entonces decimos ok ¿qué haría el amor? pareciera que la respuesta es perdonarnos amarnos abrazarnos besarnos volver a empezar y esas cosas ridículas ridículas porque las hemos repetido mil veces que ya no tienen sustento es muy probable que en ese momento de ¿qué haría el amor? la respuesta puede ser alejarnos esa puede ser la respuesta más amorosa que es probable puede ser la más dolorosa pero lo que haría el amor es irse porque en un lugar donde el amor ya no es bien recibido donde el amor ya no es tratado con dignidad donde el amor ya no es nuestro egoísmo nuestro dolor está cerrado a recibirlo o está cerrado a abrir para otorgarlo entonces es probable que lo que haría el amor sería irse en ese sentido y entonces bueno pues me alejo y tal vez no en ese momento pero al paso del tiempo reconozco que cuando menos para mí la mejor opción era esa irme fue relativamente sencillo pero estaba en broncas de que si me dejaba no me dejaba y ese fue un tiempo bastante prolongado y luego cuando regresó yo todavía no sabía si estaba en el novio o no y dijo te traje un recuerdito que era un pequeño licor nada grave recuerden que yo no bebo nada complicado y entonces le dije bueno aquí abramoslo y vamos a compartirlo y me dijo no es para ti y le dije ok estoy entendiendo aquí quiero que me aclares algunas cosas el punto es que ella ya no quería la relación y entonces yo dije ok no me voy a llevar el licor de regalo lo mejor que pueda hacer por mí porque me está doliendo muchísimo es reconocer que esta mujer no me ama como yo merezco como yo la amo a ella he desperdiciado mi amor un montón de veces lo he vuelto indigno por entregárselos a personas que en mi cara me han dicho que ya no me amaban mi dependencia ha sido tal que aunque me han dicho y han reconocido que ya no me amaban yo me he quedado ahí pensando que lo mejor por hacer era esa situación que lo mejor por hacer era para ellos no me importa que no me ames yo me importas tanto tú que mi mejor acción es para ti eso es lo que está equivocado porque el punto de mi mejor acción es para mí y entonces por fin pude reconocer que si yo la amaba y ella ya no me amaba a mí en el mismo nivel o cercano o cuando menos con ganas de seguir trabajándolo fue muy fuerte pero entonces me despedí y me largué y nunca más la volví a ver y la herida la herida se curó de manera muy diferente se curó de manera muy digna se curó incluso como un reconocimiento de mi amor por mí mismo entonces bueno lo pongo de ejemplo para aclarar este punto puede que puede que se necesiten varias vidas para entender esto e incluso varias varias más para ponerlo en práctica ya que esta verdad gira en torno a otra aún mayor lo que te haces a ti mismo se lo haces al otro lo que haces al otro te lo haces a ti mismo es decir si yo pierdo mi dignidad le quito la dignidad a la supuesta pareja si retomo mi dignidad le regalo la dignidad a esta pareja eso está bellísimo y ello porque tú y el otro son uno y ello porque no hay nada más que tú esto es brutal relájense ya lo trabajaremos en unas más filosóficas todos los maestros que han transitado por su planeta lo han enseñado en verdad en verdad os digo que lo que hacéis a uno de mis hermanos más pequeños me lo hacéis a mí sin embargo para la mayoría de las personas se ha quedado simplemente en una gran verdad esotérica con escasa aplicación práctica en realidad se trata de la verdad esotérica con mayor aplicación práctica de todos los tiempos en las relaciones con los demás es importante recordar esta verdad sin ella dichas relaciones resultarán más difíciles volvamos a las aplicaciones prácticas de este saber y dejemos por el momento su aspecto puramente espiritual y esotérico ok muy a menudo con la anterior interpretación la gente con buena intención y en muchos casos auténtico sentimiento religioso hacía lo que consideraba que sería lo mejor para la otra persona lamentablemente todo esto hacía que en muchos casos en la mayoría de los casos se continuara abusando del otro que continuaran los malos tratos y las disfunciones en las relaciones finalmente la persona que trataba de hacer lo correcto para con el otro perdonar enseguida mostrar compasión hacer continuamente la vista gorda ante determinados problemas y comportamientos se convirtió en una persona resentida colérica y desconfiada incluso ante Dios pues como puede un Dios justo pedir ese sufrimiento esa tristeza y ese sacrificio interminables aunque sea en nombre del amor la respuesta es que Dios no pide eso Dios pide únicamente que te incluyas a ti mismo entre aquellos a quienes amas eso está súper chido lo único que nos pide Dios es en tu lista de personas favoritas escríbete cabrón ponte tú en tu top 10 ponte por favor no seas el 11 ponte ahí por favor pero Dios aún va más lejos Dios propone y aconseja que te incluyas el primero que seas el primero de la lista de las personas más importantes de tu vida y luego con plena conciencia de que algunos de ustedes llamarán a esto blasfemia seguro ahorita Gaby dirá pero como amigo mis hijas mis nietas mis hermanas y una lista de 200 personas y en consecuencia no lo considerarán mi palabra y que otros harán algo que quizás sea peor aceptar que es mi palabra y malinterpretarla o distorsionarla para sus propios fines para justificar sus actos impíos impíos quiere decir sin piedad es decir le tienen piedad a los otros pero no a ustedes mismos te lo aseguro ponerte a ti mismo en primer lugar en su más elevado sentido nunca lleva a realizar un acto impío wow por lo tanto si te has sorprendido a ti mismo cometiendo un acto impío un acto de poca piedad como resultado de haber hecho lo que es mejor para ti la confusión radica no en haberte puesto a ti mismo en primer lugar sino en no haber entendido bien qué es lo mejor para ti en ese sentido lo mejor para mí era parar con esa relación tan dolorosa fui piadoso conmigo por supuesto determinar qué es lo mejor para ti requerirá que determines también qué es lo que pretendes hacer se trata de un paso importante que mucha gente ignora cuál es tu plan página 77 cuál es tu propósito en la vida sin responder previamente a esta pregunta la cuestión de qué es lo mejor para ti en unas circunstancias dadas seguirá siendo un misterio pues claro desde un punto de vista práctico prescindiendo de nuevo de lo esotérico si buscas qué es lo mejor para ti en aquellas situaciones en las que eres maltratado como mínimo lograrás que cese el maltrato y eso será bueno para ti y para la persona que te maltrata atención ahí está ven si yo salgo de una situación de maltrato al otro también ya le quito la etiqueta de maltratador le quito la etiqueta de abusador porque ya no tiene quien hacerlo porque yo estaba parado ahí para que lo hiciera también tiene un beneficio pero lo primero fue pensar en mí eh y eso será bueno para ti y para la persona que te maltrata ya que también la persona que maltrata es maltratada en tanto se le permite continuar con su maltrato porque seguramente ese no es su plan en la vida nadie dice yo quiero en la vida declaro y voy a conseguir maltratar a la gente no entonces cuando sé cuando mi pareja se aleja de mí porque la maltrato está reconociendo que yo no soy un maltratador que estoy equivocado ello no favorece sino que perjudica a la persona que maltrata ya que si ve que se acepta su maltrato que habrá aprendido pero si ve que su maltrato deja de ser aceptado no se le habrá permitido descubrir algo wow por lo tanto tratar a los demás con amor no significa necesariamente permitirles que hagan lo que quieran todavía le he dado vueltas con un amigo que bueno pues éramos muy amigos nos queremos yo creo que el amor como tal todavía está presente y él hizo algo y yo me sentí herido se lo dije eso fue muy importante lo reconoció sin sin demasiado solo solo digo ok está bien y nos alejamos y la verdad es que nos alejamos neto la siguiente vez que nos tocó estar juntos me pidió perdón me dio un abrazo lo abracé creo que hasta lloramos ahí un poquillo nos reconocimos que nos queremos un chingo y ya esa fue la tarde en la noche me dijo oye Vidal vente vamos a salir a comer vamos a ir a cenar vente le dije no al otro día me dijo oye güey siéntate aquí te reservé un espacio para que vente acá y le dije no y entonces por fin se acercó y me dijo oye creí que con el perdón era ya lo mismo le dije no no es lo mismo no estoy diciendo que esto va a quedar muerto ni mucho menos pero no no es lo mismo no basta con que me lo han explicado miles de veces no es te chingo te chingo te chingo ay perdóneme y otra vez te chingo te chingo te chingo no esta vez ha sido muy interesante todavía le doy vueltas a esa cuestión así de no dejo de sentir esta culpita medio cristiana de yo tendría que hablar pero no no en realidad este ni tampoco es una una cuestión de guardar rencor ni mucho menos de veras lo quiero pero estoy consciente en que la situación ya no es la misma yo por mí justo por mí por centrarme en este punto ok dice entonces por lo tanto tratar a los demás con amor no significa necesariamente permitirles que hagan lo que quieran los padres lo aprenden muy pronto con respecto a sus hijos pero los adultos no lo aprenden con la misma rapidez con respecto a los otros adultos ni las naciones con respecto a las otras naciones no se debe permitir que proliferen perdón los déspotas sino que hay que poner fin a su despotismo el amor hacia uno mismo y el amor hacia el déspota lo exigen así esta es la respuesta a tu pregunta si el amor es todo lo que hay ¿cómo podría el hombre justificar nunca la guerra? a veces el hombre debe ir a la guerra para realizar la más grandiosa afirmación de quién es realmente aquel que abomina la guerra es decir para ponerles un ejemplo sencillo si la calle un tipo le está pegando a una chica a su novia a su pareja y tengo yo que golpear al tipo la única manera de que se esté tranquilo puede ser más grande que yo no tengo técnica para hacer una llave si la única manera para que le deje de golpear para que deje de ser quien está haciendo ese momento es con esta violencia yo entiendo que es válido usarla atención estoy hablando de un tipo más grande que yo estoy hablando de cero posibilidades no estoy hablando si estuviera peleando mi hijo con otro chamaco de su edad no voy a llegar y les pongo unos madrados a los dos atención ok algunas veces debes renunciar a quien realmente eres con el fin de ser quien realmente eres esto está bien bonito algunas veces debes renunciar a quien realmente eres con el fin de ser quien realmente eres mi confianza como maestro con los chicos de la preparatoria era tal que perdían ellos la visión y a veces llegaban y decían Vidal ponme seis digo no ándale güey tú eres bien chido no que de mis clases chidas que te escuche que me aliviane no quiere decir que yo deje de ser el maestro y lo mejor que puedo hacer por ti en este momento es que reconozcas tu falta y que trabajes con tu resultado que es cinco no lo confundas quizá también ahí algunas veces me preguntaron mis propios alumnos de tercero ya yo digo siempre clases en segundo que si me podían tutear y mi respuesta era no no todavía ese era el punto porque era la mejor respuesta en la escuela todavía no ya ahora reconozco a algunas de ustedes que hasta les pido háblame de tú no estoy tan viejo y algunas todavía no se acostumbran otros sí ya no es problema pero en la escuela todavía no en la escuela la mejor versión que yo podía dar era como maestro afuera es otra cosa entonces a veces tengo que renunciar a esa amabilidad y ese Vidal bien chido y bien alivianado que hijo de la chingada no me puso el seis esa era la respuesta pero esa era la mejor versión para mí y para él hay maestros que lo han enseñado así no puedes tenerlo todo hasta que no estás dispuesto a renunciar a todo de este modo para poder tenerte a ti mismo como un hombre de paz puede que tengas que renunciar a la idea de ti mismo como un hombre que nunca va a la guerra la historia ha requerido de los hombres decisiones de este tipo ok lo mismo vale para la mayoría de los individuos y la mayoría de las relaciones personales más de una vez la vida puede requerir que demuestres quien eres manifestando un aspecto de quien no eres mucha atención con esto porque es muy delicado acuérdense que el tema anterior fue la mejor opción la opción más alta si porque alguien ahorita dice en mi religión no en mi religión si alguien ataca mi religión yo no tengo pero si alguien ataca mi religión y dice que la virgen es una señora hipócrita ¿cuál es la opción más alta? juntarme con los miembros de mi iglesia e ir a reventarles su iglesia su parroquia matarlos hacer una guerra por eso porque ofendieron a la virgen no sé si esa sea la opción más alta entonces mucho cuidado con esta supuesta defensa de los valores ¿no? los valores y las opciones más altas tienen que ser ¿qué haría el amor? ¿qué haría más adelante también lo va a usar ¿qué haría Jesús? si a Jesús le hubieran dicho tu padre es un hipócrita tu padre es un pendejo tu padre ni existe ¿cuál es la opción más alta? perdonar entender que el otro está en un nivel muy jodido de relación seguramente se hubiera hecho Jesús si nosotros entonces hacemos un grupo en nuestra iglesia y vamos y los reventamos y armamos desmadres no estamos eligiendo por la opción más alta ok esto no resulta tan difícil de entender si has vivido unos cuantos años pero para la juventud idealista puede parecer el colmo de la contradicción es un examen más maduro en un examen más maduro se aproximan más a la dicotomía divina ello no significa en el contexto de las relaciones humanas que si te hacen daño tú tengas que hacer daño daño a cambio ni tampoco en el contexto de las relaciones entre naciones significa sencillamente que permitir al otro que continuamente te haga daño puede que no sea el mejor acto de amor por tu parte ni hacia ti mismo ni hacia el otro aquí lo que está clarísimo son relaciones de parejas o no sé si aquí está con quien hablaba hace poco de que es una chica de 20, 21 años y la mamá le hace la vida imposible bueno no está en este grupo pero tengo una chica de 18 años este una exalumna que le va muy bien que es una chica súper talentosa escribe es una chica que si se aplica a la vida le puede sonreír pero tiene una mamá monstruo que le hace la vida imposible así literal espantoso aquí la pregunta es hasta dónde ya no es sano que toleres esa relación ¿no? este pero bueno no tiene asunto no tiene manera económica de resolver no tiene a dónde ir entonces bueno pues hay que hacer un trabajo ahí sobre su libertad interior pero tiene que ver con eso ¿no? porque ella por ejemplo todavía está aferrada en que la mamá le demuestre que la ama no tu mamá no te ama te odia sé que es brutal y es complicadísimo pero puede suceder bueno no puede de hecho sucede esto debería acabar con determinadas teorías pacifistas según las cuales el amor más elevado impide cualquier respuesta enérgica a lo que uno considera malo una vez más el discurso adquiere un cariz esotérico puesto que ningún análisis serio de tal información puede ignorar la palabra malo y los juicios de valor que invita a formular en realidad no hay nada malo únicamente fenómenos y experiencias objetivos es decir hechos realidades que suceden sin embargo su propio objetivo en la vida requiere que seleccionen de entre la creciente serie de interminables fenómenos de entre todo lo que pasa de los hechos con cual me voy a quedar unos cuantos dispersos a los que llaman malos ya que si no lo hicieran no podrían página 78 llamarse a ustedes mismos buenos ni a ninguna otra cosa y por lo tanto no podrían conocerse o crearse a ustedes mismos por eso a lo que llaman malo se definen a ustedes mismos y por eso a lo que llaman bueno es decir utilizamos a la gente mala para reconocer que yo no soy de esos y que yo soy bueno el mayor mal consistiría pues en no declarar malo nada en absoluto en esta vida existen en el mundo de lo relativo donde una cosa puede existir únicamente en relación con otra lo hemos explicado esta es al mismo tiempo la función y el objetivo de la relación proporcionar un ámbito de experiencia en el que puedan encontrarse a ustedes mismos definirse a ustedes mismos y quién soy yo pues soy el hijo de mi padre y soy el papá de mis hijos ese soy gracias a estos dos puedo determinar mi espacio mi ser incluso y si lo deciden recrear constantemente quienes son decidir ser como Dios no significa que decida ser un mártir y desde luego no significa que decida ser una víctima menos una de las maneras de llegar a ser un maestro una vez eliminada toda posibilidad de dolor prejuicio o daño podría consistir muy bien en reconocer el dolor el perjuicio o el daño como parte de tu experiencia y decidir quién eres en relación con ello si es cierto que lo que los demás piensen digan o hagan a veces te hará daño si perdón si es cierto que lo que los demás piensen digan o hagan a veces te hará daño hasta que deje de hacértelo con ello conseguirás más rápidamente una total honradez si estás dispuesto si estás dispuesto a afirmar reconocer y declarar exactamente lo que piensas acerca de cualquier cosa di tu verdad con amabilidad pero completa vive tu verdad gentilmente pero de modo pleno y consecuente cambia tu verdad con facilidad y con rapidez cuando tu experiencia te aporte una nueva luz tampoco te aferres tampoco te quedes en necio pensando que tu verdad todavía tiene sentido si las hijas de manera responsable ya se van con el novio o con los novios y se duermen en las recámaras de los papás o en los viajes y eso sucede y es lo que está entonces adáptate a esa verdad da tu verdad completa da tu punto de vista puedes decir incluso yo no vengo de esa religión de esa tradición yo no creo en esto pero tú ya no tienes tampoco 15 años entonces hay que abrir esa posibilidad básicamente con el diálogo pero con tu punto de vista fijo firme etcétera etcétera ok no es nada sencillo de eso se trata justo la vida nadie en su sano juicio y Dios menos que nadie te diría cuando experimentas dolor en una relación aléjate de ella haz que no signifique nada si estás experimentando dolor es demasiado tarde para hacer que no signifique nada claro si la relación no fuera importante no me dolería ¿no? si llega hace rato cualquier persona le digo me puedo sentar aquí y me dice ¿puedo mover esto? me dice sí si fuera una mesera de un restaurante no me importa pero el asunto pero el asunto es que fue mi pareja la que me lo contestó entonces también eso puede resultar positivo para esto tu tarea en este momento consiste en decidir qué significa y manifestarlo puesto que al hacerlo así eliges y te haces aquel que pretende ser tomo mi decisión de quién voy a ser utilizo el elemento para mantenerme quién voy a ser y eso me va a acercar a lo que pretendo ser así no tengo que ser una sufrida esposa o un despreciado marido o la víctima de mis relaciones para que éstas sean santas o para hacerme grato a los ojos de Dios santo cielo pues claro que no y no tengo que aguantar agresiones a mi dignidad asaltos a mi orgullo perjuicios a mi psique ni heridas a mi corazón para poder decir que doy lo mejor de mí claro en una relación o que cumplí con mi deber o con mi obligación a los ojos de Dios y de los hombres ni por un momento entonces te ruego que me digas ¿qué promesas debo hacer en una relación? ¿qué acuerdos debo cumplir? ¿qué obligaciones comporta una relación? ¿qué pautas debo buscar? la respuesta a esto es la respuesta que no puedes oír puesto que te dejas sin ninguna pauta y vuelve nulo y sin efecto cualquier acuerdo en el momento mismo de tomarlo la respuesta es no tienes ninguna obligación ni respecto a las relaciones ni respecto a nada en la vida tómala güey ya sé que ahorita muchos ya no van a ir el domingo a misa no tienen la obligación de ir no hay nada que sea obligación en esta vida ni con las relaciones ni con nada en la vida me tienes que amar mi rey te di mi virginidad te estoy entregando mi cuerpo te cuidé a tus hijos ese es tu pez eso tú lo decidiste y tú lo quisiste hacer wow ninguna obligación pregunta Donald contesta Dios ninguna obligación ni tampoco ninguna restricción o limitación wow atención voy a poner el ejemplo para que no estén dándole vueltas entonces eh si yo le digo a Itzel mi vida mañana me voy a ir con unas prostitutas el problema no está en que yo lo haga lo que tiene que suceder es que va a hacer ella uno con esta información y dos con este hecho si se llega a hacer ahí está el asunto ¿qué es lo que ella va a quién es ante esta oportunidad de manifestar quién es ella tiene que hacer eso no se tendría que preocupar por mí es bastante sencillo incluso relativamente eh muy poco doloroso porque si eso pasa lo que yo tengo que hacer y responder es por mí no por la otra persona ok ni estás obligado por ninguna circunstancia ni situación ni por ningún código de leyes ni eres merecedor de castigo por ninguna ofensa ni eres capaz de cometerla puesto que no hay nada ofensivo a los ojos de Dios wow dice en los cuatro acuerdos que el hombre somos los únicos los únicos entes que que nos castigamos y nos castigamos y nos castigamos y nos castigamos ¿no? que alguien me dice te perdono pero a la siguiente oportunidad te aprovecha y te lo vuelve a soltar y después te lo vuelve a decir ya he oído esto antes esa especie de religión de no hay ninguna regla eso es la anarquía espiritual no veo cómo podría funcionar página 79 no hay ningún camino que no pueda funcionar si estás dedicado a la tarea de crear tu yo si por el contrario te imaginas que estás dedicado a la tarea de tratar de ser lo que algún otro quiere que seas buen cristiano buen marido o buen papá la ausencia de reglas o pautas pondrá ciertamente las cosas más difíciles a ver para conseguir mi meta como ser yo no tengo ningún reglamento más que seguir ese objetivo porque evidentemente no 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 quiero descubrir que soy un ojete no quiero descubrir que soy un asesino es idiota ese ese elemento no quiero descubrir que soy un un infiel porque tengo carencias afectivas no quiero descubrir eso entonces ¿cuál es el reglamento para descubrir que puedo ser un ser amoroso muy amoroso ¿cuál es el reglamento? ninguno no hay nada que me diga párate en ocho caricias párate en cinco mensajes te amo te amo a tu novia párate en dos abrazos a tu mamá no, no hay a eso se refiere cuando busco ser otra cosa cuando busco ser actor que no tiene que ver con mi esencia entonces sí aparece el reglamento no puedes ir bebido a las funciones no, debes respetar a tus compañeros bla, bla, bla empiezan los reglamentos porque quiero ser algo que no tiene que ver con mi esencia sí, por el contrario ya está pero la mente pensante se ve obligada a preguntar si Dios quiere que yo sea de una determinada manera ¿por qué no me creo desde el primer momento de esa manera? ¿por qué esta lucha por mi parte para superar quién soy con el fin de convertirme en lo que Dios quiere que sea? ya me imagino la respuesta esto es lo que exige saber la mente meticulosa y con razón pues se trata de una pregunta oportuna los teóricos de la religión os harían creer que yo os he creado como alguien que es menos que quien yo soy para que podáis tener la oportunidad de llegar a ser como quien yo soy superando todas las desventajas y añadiría yo superando todas las tendencias naturales que se supone que os he dado entre estas supuestas tendencias naturales está la tendencia al pecado se os ha enseñado que habéis nacido en pecado que moriréis en pecado y que el pecado es vuestra naturaleza incluso una de vuestras religiones enseña que no podéis hacer nada al respecto vuestras acciones resultan irrelevantes y sin sentido es una arrogancia pensar que debido a alguna acción vuestra podéis ir al cielo solo hay un modo de alcanzar el cielo la salvación y no es a través de vuestra iniciativa sino por la gracia concedida por Dios a través de la aceptación de su hijo como intermediario suyo está hablando de este rompimiento cristiano de la reforma donde parte de la reforma decías que incluso te portas como te portas si Dios ya te pudo en tu lista ya estás así que puedes ser un cabronzazo si estás en la lista de Dios te vas a ir al cielo puede ser muy bueno si no estás en esa lista de Dios ya te jodiste una vez hecho esto estáis salvados y mientras no se haga nada de lo que podáis hacer ni la vida que viváis ni las decisiones que toméis ni ninguna iniciativa de vuestra voluntad esforzándose por mejorar o por ser honestos tiene ningún efecto ni ejerce ninguna influencia sois incapaces de haceros honestos puesto que sois intrínsecamente deshonestos fuiste creados así está hablando de esta religión que pensaba que los hombres somos así ¿por qué? solo Dios lo sabe quizás cometió un error quizás no le salió bien es posible que quisiera poder hacerlo todo de nuevo pero ahí está ¿qué le vamos a hacer? ¿te estás burlando de mí? no ustedes se burlan de mí decís que yo Dios creé seres intrínsecamente imperfectos y luego les pedí que fueran perfectos bajo la amenaza de condenarles decís también que en algún momento tras varios miles de años de experiencia del mundo me aplaqué y decís que a partir de entonces ya no teníais necesariamente que ser buenos sino que simplemente habéis de sentiros malos cuando no estabais siendo buenos y aceptar como vuestro salvador al único ser que siempre podía ser perfecto satisfaciendo de este modo mi hambre de perfección decís que mi hijo al que llamáis el único perfecto os ha salvado de vuestra propia imperfección la imperfección que yo os di en otras palabras el hijo de Dios os ha salvado de lo que hizo su padre ya sabemos de qué está hablando así es como ustedes muchos de ustedes dicen que yo lo he establecido entonces ¿quién se burla de quién? es la segunda vez en este libro que parece que lances un ataque frontal al fundamentalismo cristiano estoy sorprendido ok vamos a dejarnos ahí en la página 80 donde nos va a responder sobre seguramente este concepto de las religiones bueno pues hoy trabajamos o revisamos básicamente sobre las relaciones donde lo importante es ¿qué estoy yo para entregar? ¿quién estoy en la relación dispuesto al trabajo que voy a hacer de acuerdo a lo que declaré y a lo que quiero ser en esa relación y dejarme sorprender por las respuestas de la otra persona y luego de aquí bueno pues vimos ahorita como este fundamento de que Dios nos hizo perfectos para por medio de su hijo alcanzar la gloria y la perfección no tiene lógica que este Dios perfecto haga algo imperfecto de ahí este asunto como de marionetas o de o de seres pecadores que sin duda le conviene a alguien llámese iglesia desde hace siglos y bueno sobre esto los jueves trabajamos con muchos temas de carácter literario que nos permiten revisar desde otro punto de vista este aspecto vale pues muchas gracias estamos cerrando entonces esta sesión de las conversaciones con Dios gracias 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 por ver el video.